¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor que causaste en mi corazón Quisiste morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti me he perdido El dolor se hizo temor y resulta que no Ahora, ahora que te pelea nada Ahora, ahora que no queda nada ¿Qué puede este amor por ti? Ahora, después que te he llorado en ríos Después de todo el techo y sufrido Ahora por ti, ahora sabrás lo que me hiciste en ti Conocí el infierno El frío, la soledad El miedo a volver a amar Y es que sin ti Cada noche fue un tormento Cada día un nuevo entejo Por arrancarte de mí Y ahora, ahora, ahora dices pena Ahora que no queda nada ¿Qué puede este amor por ti? Y ahora, después que te he llorado en ríos Después de todo el techo y sufrido Ahora por ti, ahora sabrás lo que me hiciste en ti Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y después de todo el techo y sufrido Ahora por ti, ahora sabrás lo que me hiciste en ti Y ahora, después de todo el techo y sufrido Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos Y ahora, después que te he llorado en ríos ¡Gracias!